Bienvenidos a este ejercicio, vamos a resolverlo, te invito a que pauses el video para que lo resuelvas por ti mismo y comparemos luego, ok? Dale ¿Ya lo pausaste? Listo, ahora si, vamos a resolver el ejercicio Mira que básicamente nos están dando ciertas alternativas para saber que es correcto afirmar, empecemos Muy bien, lo más importante allí es la información que nos están suministrando El valor de x es igual a que tú agarres el 2 tercios y restes al 2 tercios 4 quintos Mientras que el valor de y te dicen que es igual a 5 tercios, a 5 tercios le vas a restar 7 quintos Entonces de allí la pregunta es, basado en esto que tenemos acá, ¿qué podemos decir? ¿Será que x y y son dos valores positivos, son dos valores negativos o uno es positivo y el otro es negativo? Para saber cuál de las dos, cuál de las cuatro alternativas puedes marcar Entonces, pensándolo de manera de aritmética, atención a esto, pensándolo de manera de aritmética, analizando que tú lo que quieres es el signo Tú quieres el signo, porque saber si es positivo o negativo solamente te importa el signo, ¿cierto? Y para saber si es positivo o negativo, mira que en una resta, en una diferencia de dos cantidades Si una diferencia de dos cantidades, si este valor es más grande que este, el resultado es positivo Si este es más grande que este, porque cuando a este que es más grande le quitas una cantidad, pues te da positivo, ¿cierto? Ahora, si este valor es más pequeño que este, el resultado es negativo Entonces, eso lo podemos comparar acá, sin necesidad de hacer la operación completa Entonces, tú dices, a ver, en una fracción, en una fracción, resulta que tú no puedes concluir a simple vista que cuál es más grande que el otro Porque este es dos tercios, este es cuatro quintos Lo que sí puedes llegar a concluir es lo siguiente, mira Si en una fracción, te lo mencioné en la parte conceptual Si el número de arriba y el de abajo Si el de arriba es más grande que el de abajo, el resultado es mayor que uno Pero si el de arriba es más pequeño que el de abajo, el resultado es menor que uno Mira que aquí, dos tercios se puede decir que es menor que uno, porque este resultado, este valor es más pequeño que este Y cuatro quintos también es menor que uno, porque este es más pequeño que este Y aquí pasa lo opuesto, cinco es más grande que el tres, este es más que uno Y este también es más que uno, pero para compararlos, ahí tú dices Mira, yo creo que es mejor, preferiría hacer la operación un momento Entonces, en la parte aritmética también te expliqué en operaciones con fracciones Por qué la suma se hace de esa forma y tener mecanismos para poder, digamos, tener esos valores semejantes y poder representarlos Fracciones, que el denominador sea quince, porque quince es común para los dos Entonces, ¿por cuánto multiplicas el tres para que te dé quince? Tres por cinco daría quince Bueno, el de arriba también lo multiplicas por cinco Dos por cinco daría diez ¿De acuerdo? Luego, el cinco para llegar al quince Cinco para llegar al quince multiplicas por tres Pues este también lo tienes que multiplicar por tres Cuatro por tres daría doce De ahí ya tú tienes que si diez, mira que tiene el mismo denominador ¿Sí? Es quince Ahora, este ya puedes ver que es más pequeño que este Porque básicamente tú estás picando el diez en quince partes, el doce en quince partes Y este va a ser más grande Conclusión, como este es más grande que este, el valor de x es negativo Si tú quieres puedes hacer la resta Diez menos doce y colocas el mismo denominador Conclusión, diez menos doce daría menos dos Y la respuesta aquí sería que esto es menos dos quinceavos Entonces el valor de x es negativo Recuerda que el negativo lo puedes colocar ahí arriba, lo puedes colocar acá abajo O lo puedes colocar acá enfrente El resultado al final es el mismo Para el caso de y Para el caso de y, para los denominadores también cumple Mira que le puedes decir que es quince y quince ¿Ok? Tres por cinco da quince Por lo tanto este lo multiplicas por cinco también Esto es veinticinco Este para llegar a quince multiplicas por tres Siete por tres daría veintiuno Ahora este es el que es más grande que este ¿Me sigues la idea? Veinticinco menos veintiuno ¿Cuánto da? Daría cuatro Quiere decir que da positivo Y en el numerador quedaría solamente un número cuatro Veinticinco cuando le resta es veintiuno Daría cuatro El valor de y es positivo El valor de x es negativo Si y es positivo y x es negativo Mira que la respuesta correcta ¿Cuál sería? Ya la tienes marcada ¿Cierto? En ese caso x es negativo Y es positivo La respuesta es la d ¿Te gustó? ¿Entendiste? Nos vemos en el siguiente video Chao